Soy la arena suerte, y yo con salva de fiela. Soy un rojo de la muerte, que va a abrirse el brazo suerte, que va a abrirse el brazo suerte, y yo con salva de fiela. Soy la arena suerte, y yo con salva de fiela. Soy un rojo de los brazos, y yo con salva de fiela. Soy la arena suerte, y yo con salva de fiela. Soy la arena suerte, y yo con salva de fiela. Y yo con salva de fiela.